¿Sabes por qué la propuesta del POT es la más sostenible de los últimos años? El nuevo POT aumentará la estructura ecológica principal en 30%. Pasaremos de 96.000 a 124.000 hectáreas. Todos los páramos, ríos, montañas, humedales y demás ecosistemas estarán más protegidos. Se consolidará la Reserva Forestal Regional Productora Tomás Van der Hammen con acuerdos de conservación y otras estrategias para su restauración y manejo. Sus 1.395 hectáreas serán fundamentales para la conectividad ecológica entre los cerros y el río Bogotá. Con esta propuesta, buscamos pasar de 15 a 17 humedales como áreas protegidas y aumentar en 20% su área en la ciudad, para un total de 901 hectáreas. Los parques distritales de humedad ahora serán reservas ecológicas para garantizar que no haya endurecimiento ni recreación activa. La calidad del aire será prioridad. Con la creación de zonas urbanas por un mejor aire, SUMA, vigilaremos las industrias y las emisiones de los vehículos para proteger nuestra salud y lograr que en Bogotá trabajemos unidos por un nuevo aire. Por primera vez, tendremos un POD que propone acciones reales para enfrentar la crisis climática, habilitaremos nuevos suelos para el aprovechamiento de residuos y desarrollaremos un modelo de economía circular. Le apostaremos a un desarrollo sostenible con techos verdes, jardines verticales, huertas urbanas y transporte limpio. ¿Te gusta esta nueva propuesta? Tu compromiso es clave para construir la ciudad del siglo XXI. Este es el POD del Reverdecimiento de Bogotá.